Tiene mucha cantidad de vitaminas. El niño le encanta hacer esto. Siempre está abuelo cuando vamos a sacar miel. Las abejas se molestan. Cuando llega un rato ellas se ponen molestas y se meten en el pelo y muerden. Ellas muerden. ¿En el pelo? Te muerden, te cogen y te hacen lig. Son mordidas así, suaves. Wow.